Escuchando tu discografía, uno siente que la guitarra en tus manos ha sido como tener el río entre las manos. Digo por tu relación con el paisaje y lo social, pero también por tus necesidades de búsqueda instrumental. El gualanbao. El gualanbao. Sí, el gualanbao es la criatura misteriosa que ha surgido, como decíamos recién, por imperio de la causalidad. Yo jamás pensé en crear un ritmo, a ponerme a crear un ritmo, porque sería una idea muy ampulosa y a lo mejor no lograda jamás. Pero a veces, como decía Picasso, yo no busco, encuentro. Entonces tomé dos ritmos de galopa. Por ejemplo, la galopa hace... El gualanbao sería... Vamos a contar los dos, a ver qué pasa. Y salía un ritmo con un color afro increíble, ¿no? Sí, afro guaraní. De gualanbao. Ese ritmo del amor, que se embarca en él, yo le digo al público, sale casado. Así que véngase como una soltera a bailar y van a salir de aquí y yo los caso. ¿Qué tan joven eras cuando estabas en esas búsquedas? Yo tendría más o menos, creo que tendría 30 años, 25 por ahí. Tenía un trío que se llamaba Sánchez Monjes Ayala. Y trabajábamos en una peña folclórica aquí en La Plata. Y todos los días me tomaba el ómnibus río de La Plata. Y todos los días cuando iba de aquí allá a La Plata, que era una hora de viaje, más o menos. Le iba... Y le iba golpeando a la... Le golpeabas al hombre. Sí, señor, usted acostumbra a viajar así siempre, me dice. Dígame porque me voy a tomar otro ómnibus, otra empresa. ¡Suscrhy! ¡Mi parte de aquí! ¡Vamos!